Uno de los temas de la jornada, una intensa, horas, de esas horas se vivieron en el Congreso. Una sesión maratónica que terminó con la aprobación de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Su admisibilidad pasa al Senado. Mientras el gobierno dijo que fue un show mediático, la oposición, el diputado Naranjo, la acusadora en este caso, dijo que ayudó a la unidad de la oposición. Vamos a hablar sobre este tema, para eso estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, Nicolás. Hola, Carla. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, diputado. Buen día. Muy buenos días. Primero, para comenzar esta conversación, sus impresiones con respecto a la admisibilidad ya que visa la Cámara baja con respecto a esta acusación constitucional en contra del presidente. Bueno, lamentablemente, Nicolás, estuvimos en presencia durante casi 24 horas de un show mediático, preparado sigilosamente para ocuparlo como una herramienta electoral. Ya lo dijimos nosotros hace una semana atrás, esto más que una acusación constitucional, era una acusación electoral, que buscaba, evidentemente, debilitar al presidente de la República. Vimos la performance del diputado Naranjo, que durante 14 horas, y los que estuvieron dentro de la sala podrán corroborar lo que yo estoy diciendo, hizo alocuciones absolutamente incoherentes unas con otras. Ahora, solamente para ponerte un caso, leyó seis veces, si no me equivoco, la norma de probidad de nuestra legislación, leyó varias veces también una sentencia del Tribunal Ambiental con respecto a este proyecto, y también, al mismo tiempo, leyó varias veces lo que se establece en los fondos del Tratado de Escazú, y la verdad es que no hubo ninguna argumentación... Ahora, que son elementos, igualmente, que están dentro de la acusación a nivel acusatorio, digamos, el tema medioambiental, el tema dominga, el tema de la probidad para un funcionario público. Claro, lo repitió varias veces, haciendo lo que eran los tiempos, pero esos contenidos están dentro de la acusación que presenta la oposición. Sí, obviamente, están dentro de los contenidos, pero uno cuando está defendiendo una acusación tiene que dar argumentos, no leer lo mismo que se presentó en la comisión. Y eso fue lo que hizo el diputado Naranjo, que demostró en la acusación de hoy día sus 30 años de prácticas en el Congreso, y demostró lo peor de la vieja política. A mi juicio, la verdad es que esto fue un show bien montado por la oposición, y lamentablemente, por un voto, hoy día tenemos una acusación condicional que pasó al Senado. ¿Cómo quedan ustedes como sector político, más allá de que usted cuestione las formas, que puede ser algo en lo que cada ciudadano tenga su opinión, y efectivamente algunos miran esto como un show mediático, pero lo cierto es que ya está el resultado. ¿Cómo quedan ustedes como sector político y cómo queda la figura presidencial? Tengo la impresión de que están pasando por un momento muy complicado tener un presidente acusado constitucionalmente, que necesita tener, por ejemplo, la autorización del Parlamento para poder salir de Chile, y a una oposición que logra reunirse, logra unidad con la estrategia que usted quiera, pero lo logran. ¿Cómo quedan como sector? Bueno, primero, es doloroso, el pasar por una situación como esta, ningún conglomerado político oficialista le gusta, y por lo tanto, reconocer eso, que es doloroso, la situación que vivimos durante casi 24 horas. Segundo, yo creo que aquí lo importante, Carla, es que independiente de la situación en que quede la presidencia de la República, sigue siendo el presidente de la República y tiene que seguir actuando como tal, y nosotros tenemos la confianza de que esta acusación electoral se va a rechazar en el Senado, primero porque no tiene los fundamentos jurídicos ni constitucionales, y segundo porque evidentemente los parlamentarios y senadores de nuestro conglomerado en el Senado no van a dar los votos por aquello. Diputado, ¿usted siente que esto también puede tener que ver con que el presidente Sebastián Piñera no ha sido, y no estoy hablando solo de este mandato, estoy hablando en general, en el mandato anterior también, no ha sido suficientemente claro respecto a la separación de la política y los intereses personales, económicos de su familia? Usted me va a decir que estos son hechos antiguos, sé que es así, que lo que se está imputando con esta transacción de domingas es algo que corresponde a los años 2010-2011, pero de todas maneras, ¿no cree que es el costo que se paga al final por no tender una línea suficientemente clara? Probablemente, probablemente, y dado los antecedentes que se dieron durante el día de hoy, esos fueron los argumentos al menos más potentes, digamos, de la parte acusadora, pero lo vuelvo a repetir, durante las 14 horas de alocución del diputado Naranjo, ex senador, no se dio ningún argumento de peso, que contrasta evidentemente con las 5 horas de presentación de la defensa del presidente, que uno a uno fue destruyendo jurídica y constitucionalmente los argumentos de la acusación. Lo lamentable aquí, Carla, de verdad, es que la oposición se ha mal acostumbrado a abusar de una herramienta republicana como la acusación constitucional, y dado el show que hemos visto durante todo este día, deja nuevamente en mala posición a la Cámara de Diputados, la gente está esperando otras cosas de nosotros, y ojalá la oposición tuviera la misma disposición para poder discutir proyectos de ley que duermen en este Parlamento, como por ejemplo, la ley de pensiones, como por ejemplo, la ley antiterrorista, como por ejemplo, la ley de armas y tantas otras leyes que duermen y que la oposición no ha puesto su voluntad política para poder avanzar con ello. Y por lo tanto, la verdad es que yo creo que hoy día no es un buen día para la democracia, porque hay un sector que ha querido rentabilizar políticamente una situación que evidentemente lo hacen a dos semanas de una elección. Eso, si no tuviéramos elecciones, esto no hubiera pasado jamás. Diputado, desde la oposición se dice que esto era completamente evitable, la forma más que el fondo, porque el fondo estaba en los votos para declarar la admisibilidad de la acusación constitucional y contra el presidente, pero la forma que ha sido criticada por su sector como un show mediático, desde la oposición dice que era totalmente evitable, justamente modificando lo que era una regla y una práctica que ya se estaba haciendo, que era el voto telemático. Si los votos ya estaban, y ahí hay una acusación en contra del oficialismo de querer dilatar en ese estilo, digamos, de esa forma, lo que era la posibilidad de, de alguna manera, bloquear la votación de los parlamentarios que iban a favor de la admisibilidad, por no haber cambiado lo que era el reglamento. Cuéntanos un poquito de eso, porque también hay una crítica bastante profunda a la mesa, nuevamente por este caso, de no haber dado las facilidades de una votación telemática que ya se estaba aplicando. Ahí está el estado de excepción, yo lo entiendo, pero perfectamente se podría haber cambiado, ¿no? Muy buena pregunta, Nicolás, porque esto tiene dos características a explicar. Primero, que para haber hecho esta sesión, telemáticamente se requería de una reforma constitucional. No se requería ni de cambio de reglamento, ni de hacer una ley especial, de una reforma constitucional. Ya, diputado, pero cuando ustedes quieren legislar en 24 horas, legisla, o sea, lo pueden hacer. Si me deja terminar, Carla, aquí se requería de una reforma constitucional. Y segundo, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Paulsen, hace ya dos semanas ofreció toda la ayuda del mundo para que esto se pudiera solucionar. Y de hecho, le pidió a los comités de la Cámara de Diputados darle las facultades para poder solucionar este problema y no recibió la unanimidad por parte de la oposición. Y por lo tanto, no se pudo hacer de otra forma. Una reforma constitucional, nosotros no podemos hacer una reforma constitucional por dos casos. Aquí nosotros hicimos una reforma constitucional anteriormente porque estábamos en una situación de pandemia, porque estábamos en una situación de estado de excepción y porque además estábamos encuarentenados muchos de nosotros y muchas regiones. Por lo tanto, el hacer una reforma constitucional por dos parlamentarios para que pudieran participar me parece un poquito exagerado. Sí, yo entiendo por los casos particulares, pero ahora, yendo y mirando con proyección, ¿usted cree, le hago la pregunta, que debería habilitarse la posibilidad de la votación telemática sin estado de excepción constitucional como una práctica habitual de, en este caso, la Cámara de Diputadas y Diputados, pensando no solamente en acusaciones constitucionales, sino proyectos? Sí. Y principalmente porque hay miradas bastante transversales de que ha funcionado el voto telemático y finalmente evita todas estas dudas y susceptibilidades y acusaciones de show mediático para temas que finalmente se podrían haber optimizado el tiempo legislativo, solamente como un punto, digamos. Sí, yo creo que sí, que tenemos que tener todavía esta herramienta de las votaciones telemáticas, no por las razones que tú das, sino que por las razones de que esta pandemia todavía no se va. No, pero en general, porque también ha servido bastante. Sí, y por lo tanto es evidente de que dado que la pandemia no ha retrocedido como todos nosotros quisiéramos, es evidente que vamos a tener, en el mediano y corto plazo, vamos a tener probablemente más casos de diputados contagiados. Mire lo que pasó hoy día con el diputado Zabaj, que vino a la sala de la Cámara de Diputados con un PCR pendiente sin saber su resultado, poniendo en riesgo la salud de colegas y de trabajadores. Yo te doy un ejemplo, Nicolás. Nosotros tenemos una colega que tiene cáncer. ¿Qué hubiera pasado de verdad si el diputado Zabaj hubiera estado contagiado y contagia a nuestra colega que tiene cáncer? Probablemente le hubiera hecho un daño gigantesco. Entonces, yo concuerdo contigo que la herramienta telemática debe estar siempre disponible. Pero esa herramienta telemática se da por el hecho, no por la eficiencia del trabajo de la Cámara, sino porque la pandemia todavía sigue presente y probablemente en el mediano y corto plazo van a haber más casos de contagio. Sí, aprovechemos de contarle a la gente que nos ve que salió negativo finalmente el PCR del diputado Zabaj para la tranquilidad. Él expuso ahí también la ficha médica donde esto se constata para que por lo menos nos quedemos con esa buena noticia en el sentido de que no hubo mayores consecuencias. Diputado, ¿qué va a pasar de aquí a marzo? ¿Qué pasa con un gobierno que tiene a un presidente hoy día con una acusación constitucional en curso? ¿Qué pasa con un oficialismo que usted me dice sufre el dolor de esta acusación constitucional? ¿Con este juego del empate con el que no tú partiste, yo partí y si tú me hubieses dejado votar telemático entonces hubiese sido distinto? ¿No es que no se podía? Entonces yo hago toda una estrategia, ya hablo no sé cuántas horas. ¿Se para? ¿Se frena la agenda? Hay un montón de temas que están parados. Estamos viendo lo que pasa con el cuarto retiro, el tema FP, el tema ISAPRES, por decir dos, de muchos temas que están congelados. ¿Hay posibilidad para este gobierno de gobernar de aquí a marzo? A ver, primero, Carla, aquí no hay ninguna situación de empate. Expliqué perfectamente por qué no se podía hacer la sesión telemática y cuáles fueron las acciones que tomó la mesa la Cámara de Diputados. El otro sector dice que se pudo haber hecho, diputado, a eso me refiero. El ciudadano queda como el jamón del sándwich al final. Sí, pero yo no soy bueno para los empates, yo solamente pongo sobre el tapete la información que hay. Y segundo, yo creo que esta acusación constitucional, que es una acusación electoral, es una acusación que se va a rechazar en el Senado porque no tienen los votos para aprobarla y por lo tanto el gobierno tiene que seguir gobernando. Nos queda hasta marzo del próximo año y tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos la ley interterrorista que está pendiente, tenemos la reforma de las pensiones que está pendiente y yo espero... ¿Y se puede llegar a acuerdos con la oposición? La verdad que cuando la oposición quiere rentabilizar políticamente cualquier situación en favor de ellos, dado que tenemos en el corto plazo de elecciones, la verdad que se hace muy difícil. Yo hago un llamado a pensar en las urgencias que tenemos, en las cosas que están pendientes. Y de aquí a marzo, si hay voluntad como la que tuvo el señor Naranjo hoy día de hablar 14 horas, podemos sacar adelante muchos proyectos de ley que hoy día están pendientes y que son urgentes para muchas personas. Bien, pues. Diputado Torrealba, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Carla. Muchas gracias. Gracias, diputado. Que estén bien. Chao.